Tensión en gran hermano. Romina le negó albóndigas a Alfa y esto lo sacó de quicio. Yo no puedo creer los títulos que ponen en las notas, los amo. Vamos a ver lo que está pasando porque se viene una gala de eliminación, chicos. Que mamita, eh, mamita. Vamos a ver un poquito. Ahí le dejé la albóndiga. Sí, le voy a poner al primo acá en el plato. ¿Esa carne la va a comer alguien? Por eso el primo con una albóndiguita. No, no, la carne esa del lado. ¿La quiere comer Alfa? Esa carne con albóndigas. Poner un poquito de carne y esto son cuatro albóndigas así chiquitas. No sé. Si no, no importa. ¿Cómo está? Después me como una manzana y ya está. Después me como una manzana y ya está, dice Alfa. Claro, esto, chicos, lo que está pasando acá, claramente, es que ya Romina no lo puede ni ver a Alfa. Acá la nota dice lo siguiente. Los jugadores se llevan cada vez peor y uno de ellos podría abandonar el reality este domingo y la otra candidata es la Tora, ya que Camila fue salvada por Julieta Poggio. Eso lo sabemos porque lo hemos visto específicamente el otro día en lo que fue esta gala de salvación, por así decirlo, que lo vemos durante los días jueves. Bueno, Alfa y Romina se declararon la guerra de gran hermano después de la fuerte pelea que tuvieron por un consejo que él le dio y se terminó la buena onda y ahora hasta se enfrentan por la comida. Así quedó demostrado en estas últimas horas cuando el participante quiso comer albóndigas y ella se las negó y se las sirvió a Marcos. Métanselas en el orto, se le escuchó decir a Walter Santiago mientras se dirigía hacia la cocina donde finalmente se hizo un huevo para llenarse la panza. Horas después, en una conversación con Camila, expresó que si este domingo se va su ex amiga, él tomará las riendas de la cena ya que ella se adueñó del lugar desde el día uno. Claro, recordemos que Romina pasa mucho tiempo en la cocina y Alfa también en la cocina es un lugar donde él se siente como, bueno, este lugar también es mío. Entonces, si llega ahí Romina, vayan dejando en los comentarios quién piensan que se va a ir, Romina o Alfa. Pues yo la Tora no creo que se vaya. Ambos están en placa y con altas posibilidades de ser el nuevo eliminado del ciclo, al igual que la Tora. Sin embargo, las encuestas tuiteras marcan un número bastante desfavorable para Alfa, que en su momento fue uno de los jugadores más queridos por el público. La promesa de Alfa a Camila, si llega a llegar a la final de Gran Hermano. Llega a llegar cualquiera, tipo, no decía eso. Alfa quedó en placa y es el gran candidato a abandonar Gran Hermano este domingo. Varios televidentes le bajaron el pulgar y él se siente, perdón, que dentro de la casa también lo desprecian, lo que le hizo pensar que será el próximo eliminado. Con una mínima esperanza de superar la gala, encaró a Camila Latancio y le hizo una promesa en caso de que la gente lo ayude a llegar a la final. Si gano el premio, voy a compartirlo con vos. Yo hago lo que quiero. Vas a ver, la gente ve todo, como la hipocresía. La gente ve cuando se caen las caretas, pronunció. En las redes no tardaron en recordar el día que le hizo el... Ah, era esto y lo que iba a decir. Chicos, estaba a punto de decir esto. El mismo juramento se lo hizo a Tiago, chicos. Estaba por decir esto y justo la nota lo dijo. Me lo ha robado. Claro, recuerden. No, yo si llego a ganar, le doy la casa a Tiago y qué sé yo. Y ahora él compartiría el premio con Camila. ¿Compartirá el premio con alguien alfa o no lo ganará directamente? Dejen en los comentarios qué opinan ustedes. ¿Qué piensan que va a suceder con alfa dentro de la casa? ¿Se va Romina o se va alfa? Quiero que me pongan hasta motivos. ¿Por qué se tendría que ir cada uno de los que está aquí en placa? Como verán, ya he vuelto a mi estudio. Así que prepárense mañana a las 20 horas. Estamos en vivo antes de lo que sea esta eliminación. Así que nada, estoy contento de acá, de volver al ruedo. Y poder hacer videos y programas en vivo con mucha más calidad para todos ustedes. Así que nada, los encuentro mañana a las 20 horas en NickNews 2.0 en vivo. Si estás viendo desde TikTok, dale like y seguime. Y si estás desde YouTube, por favor, suscríbete al canal, activa la campanita. Y recordá que en arroba nicknews.oc me podés seguir. Dejen comentarios. Y nada, desde aquí, NickNews 2.0. Les mando un saludo. ¡Chau! ¡Chau!